Salud 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 Bueno, dice aquí que somos un pueblo que camina Y yo puedo dar fe de que camino Porque en septiembre estuve en New York Y de New York pasé a Arizona Y de Arizona a Los Ángeles California Y estuve en el océano Pacífico bañándome Por tanto, caminé Sí, caminé también andando Y en coche Pero especialmente en avión, por supuesto Sí, los aviones no estaban antes Cuando Bueno Somos un pueblo que camina Y juntos, caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Siempre seremos caminante Somos un pueblo que camina Y juntos, caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Sufren los hombres Mis hermanos Buscando entre las piedras La parte de su paz Sufren los hombres Oprimidos Los hombres que no tienen Ni paz ni libertad Sufren los hombres Mis hermanos Más tú Más tú vienes con ellos Y en ti Alcanzarán Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad Somos un pueblo Somos un pueblo que camina Y juntos, caminando Podemos alcanzar Otra ciudad que no se acaba Sin pena ni tristeza Ciudad de eternidad La alcanzaremos La alcanzaremos Esa ciudad Que no tiene ni penas Ni tristeza Ni alegrías tampoco De todo normal Como una balsa de aceite Bueno También hace falta Que el mar tenga Algunas olas De vez en cuando Porque así uno puede Nadar mejor Cuando llegas a un mar Que está Muy plano Muy plano Pues la verdad No te da mucho gusto Pero claro Sé nada mejor ahí Que en la más bravía Si hemos de escoger Mejor que sea plano Gracias Somos una ciudad que camina Gracias Sí, camina Alegremente 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 Gracias por ver el video.